Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, queridos amigos oyentes y televidentes de Radio Vaticana, Vatican News, bienvenidos a la transmisión en directo de la oración Mariana del Ángelus, presidida por el Santo Padre desde la Plaza de San Pedro este domingo 9 de junio de 2024, décimo domingo del tiempo ordinario. Desde la ciudad del Vaticano les saluda Sebastián Sansón Ferrari, con Renato Martínez y los demás integrantes de nuestra redacción en español, junto a Alessandro de Carolis en la coordinación y a Gustavo Messina en la asistencia técnica. En particular va nuestro abrazo fraterno a quienes retransmiten esta señal, permitiendo que las palabras del Santo Padre y las imágenes de Vatican Media lleguen a sus hogares. Ya vemos en imágenes la multitud de fieles y peregrinos que se congrega en la Plaza de San Pedro, deseosa de escuchar las palabras que el pontífice pronunciará en su habitual reflexión previa a la oración Mariana, hoy sobre el Evangelio del día, según San Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35. En Roma un agradable cielo soleado y una temperatura cercana a los 30 grados. Vemos fieles y peregrinos de todos los continentes, banderas de Ucrania y de otras naciones. El Santo Padre ya se está asomando a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. El Evangelio de la liturgia de hoy nos dice que Jesús, después de haber iniciado su ministerio público, se encontró ante dos reacciones. La de sus parientes, que estaban preocupados y temían que se hubiera vuelto un poco loco, y la de las autoridades religiosas, que lo acusaban de actuar movido por un espíritu maligno. En realidad, Jesús predicaba y sanaba a los enfermos con la fuerza del Espíritu Santo. Y precisamente el Espíritu Santo lo hacía divinamente libre, es decir, capaz de amar y de servir sin medida y sin condiciones. Jesús libre. Jesús libre. Detengámonos un poco a contemplar esta libertad de Jesús. Jesús era libre respecto a las riquezas. Por eso dejó la seguridad de su pueblo, Nazaret, para abrazar una vida pobre y llena de incertidumbres, curando gratuitamente a los enfermos y a cualquiera que viniese a solicitarle ayuda, sin pedir nunca nada a cambio. Jesús era libre respecto al poder. Efectivamente, llamó a muchos a seguirlo, pero nunca obligó a nadie a hacerlo. Y jamás buscó el apoyo de los poderosos, sino que estuvo siempre de la parte de los últimos, y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo, como lo hizo él. Finalmente, Jesús era libre respecto a la búsqueda de la fama, y también de la aprobación, y por eso nunca renunció a decir la verdad, a una costa de no ser comprendido y de hacerse impopular hasta morir en la cruz. Jesús era un hombre libre, libre frente a la riqueza, frente al poder, libre frente a la búsqueda de la fama. Y esto es importante también para nosotros. De hecho, si nos dejamos condicionar por la búsqueda del placer, del poder, del dinero, o de la aprobación, nos convertimos en esclavos de estas cosas. Si en cambio permitimos al amor gratuito de Dios, que nos llene y nos dilate el corazón, y si dejamos que rebose espontáneamente, donándolo a los demás, con todo nuestro ser, sin miedos, cálculos o condicionamientos, entonces crecemos en la libertad y difundimos su buen perfume a nuestro alrededor. Entonces, podemos preguntarnos, ¿yo soy una persona libre? ¿O me dejo aprisionar por los mitos del dinero, del poder y del éxito, sacrificándoles mi serenidad, mi paz y las de los demás? ¿Difundo en los ambientes en los que vivo y trabajo aire fresco de libertad, de sinceridad, de espontaneidad? Que la Virgen María nos ayude a vivir y a amar, como Jesús nos enseñó, en la libertad de los hijos de Dios. Amén. 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 Bénedica a vos, Omnipoteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Bénedica a vos, Omnipoteus. Amén. Mientras los agradezco por esta importante iniciativa, estimulo a la comunidad internacional a actuar urgentemente con cualquier medio para socorrer a la población de Gaza. Abatida por la guerra, las ayudas humanitarias deben poder llegar a quien tiene necesidad y ninguno lo puede impedir. Ayer se conmemoraba el décimo aniversario de la invocación por la paz en el Vaticano, en la cual habían participado el presidente israelí Shimon Pérez y el de Palestina Abu Mazen. Aquel encuentro testimonian que darse la mano es posible y que para hacer la paz se necesita valentía, mucha más valentía que para hacer la guerra. Por tanto, estimulo las negociaciones en curso entre las partes que no son fáciles y deseo que las propuestas de paz para el cese al fuego sobre todos los frentes y por la liberación de los rehenes sean aceptados de inmediato por el bien de los palestinos y de los israelíes. Y no olvidemos el martirizado pueblo ucraniano que sufre y tanto anhela la paz. Saludo a este grupo de ucranianos con las banderas que están allí. Estamos cerca de ustedes. Es un deseo, es un deseo este el de la paz. Por eso estimulo a todos los esfuerzos que se hacen para que la paz pueda construirse cuanto antes con la ayuda internacional. Y no olvidemos a Myanmar. Saludo a ustedes romanos y peregrinos de tantos países, en particular a los profesores del gimnasio San Juan Pablo II de Kiev, Ucrania. Que los animo en su misión educativa en este tiempo tan difícil y doloroso. Saludo a los profesores y alumnos de la Escuela Diocesana Cardinal Cisneros de la Diócesis de Sigüenza, Guadalajara, en España. Como también a los fieles de Assemini Cagliara, a los niños de la Escuela Giovanni Patri de Padova y a los chicos de la parroquia San Ireneo de Roma. Renuevo mi saludo a los cantantes que han venido a Roma desde todas partes del mundo. ¡Canten algo después! Para participar en el cuarto encuentro internacional de los coros, queridísimos, con vuestro canto pueden siempre dar gloria a Dios y transmitir la alegría del Evangelio. Les deseo a todos un feliz domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego.